Recuerde su creación y a mi nombre, y hasta la muerte de Camarón. Vayan pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, vayan pa' acá. Yo tengo chau y soldado que está puesto pa' guerrera. Ustedes saben dónde yo me pasó, que ahora te está buscando un culetazo. Vayan pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, vayan pa' acá. Si tienen chau y soldado que está puesto pa' guerrera. Ustedes saben dónde yo me pasó, que ahora te está buscando un culetazo. Vayan pa' acá, cabrón, yo no busco ni salitería. Me cago en la madre, tonto que se ría. Hablan de lealtades, ni siquiera saben lo que significa. Habla conozco como un R. Hasta la muerte de la borrón.